y qué tal cómo están gente youtube espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial como ya escucharon en esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta muy buena canción de sin bandera que se llama en esta no es una canción bien sencilla así que vamos a comenzar bien antes que nada para esta canción vamos a utilizar afinación estándar ok bien vamos a empezar entonces con la primera parte la canción sonaría más o menos así mira ok bien de esta manera vamos a tocar la primera parte de la canción como te puedes dar cuenta hicimos un muy pequeño intro tan solo consiste en hacer un sol tocar nada más ese acorde pero meter esta pequeña variación estamos en sol quitamos el dedo chiquito y el dedo 1 lo metemos en la cuerda 1 traste 2 checa y después metemos este mi séptima ok después de ese pequeño intro empezamos a tocar lo que es el verso con un la menor re mayor después hicimos un sol después hicimos este acorde este acorde es un sol pero con re y con bajo en fa sostenido mayor después hicimos un mi menor y un mi séptima y volvimos a repetir todo es muy sencillo de todos modos estoy dejando acá abajo las tabs en los acordes para que puedas ver más a detalle cómo hacemos los acordes bien después de esta parte vamos a pasar con la parte del precoro la parte del precoro es prácticamente lo mismo que el verso solo que tenemos que subir un tono completo a esta parte ok o sea que si estábamos empezando en ca menor ahora tenemos que empezar en si menor lo voy a tocar para que no te confundas ve en esta no nos toca caminar en el mundo no bajar hasta lo más profundo en este cielo que se abre en esta no nuestra historia nunca comenzó ok hicimos un si menor mi mayor ok después hicimos este acorde la suspendido dos y le metimos por ahí una pequeña variación el dedo chiquito traste cuatro cuerda seis ok después hicimos este acorde este acorde en realidad es un fa sostenido menor pero pues no estamos haciendo cejilla así que tan solo hacemos esto checa eso sí es muy importante que nuestro dedo dos mutee la sexta cuerda ok ok y un mi mayor repetimos un la y un re ok y de esta manera vamos a tocar el precoro después de la parte del precoro vamos a tocar el coro para tocar el coro vamos a utilizar do novena checa después vamos a hacer un sol un mi mayor y después vamos a meter este otro mi séptima la menor y re esto lo vamos a repetir dos veces checa como quedaría tal vez en otra vida pueda verte todo lo que siento ahora tal vez en otra vida me toque tu cuerpo me toque tu cuerpo me toque tu cuerpo ahora tal vez en otra vida seamos tu y yo acá te nos trape con una misma voz tal vez en otra vida bebé de tu cuerpo todas estas haces tal vez en otra vida este amor distante por de las distancias tal vez en otra vida es años de luz tal vez en otra vida tal vez en otra vida es primero tú de esta vida ok como te pudiste dar cuenta hicimos los acordes que ya te dije solo que al final metimos sol sol con re y fa sostenido mi menor y mi séptima ok ok y después de esta parte volveríamos a empezar nuevamente con el verso precoro y nuevamente tocar el coro bien y prácticamente tendríamos toda la canción como ya te dije repetimos nuevamente verso precoro y coro al final el coro lo vamos a repetir dos veces aunque la última parte se va a hacer lo siguiente voy a tocar una parte del coro y voy a tocar el final para que veas como sería tal vez en otra vida de todas estas haces tal vez en otra vida este amor te está tal vez en otra vida Tal vez en otra vida se nos alejamos, tal vez en otra vida se es primero tú, en esta vida, no, en esta vida, no, en esta vida. Ok, de esta manera vamos a tocar el final de la canción, como te puedes dar cuenta hice un pedazo del coro para que no te pierdas y al final simplemente vamos a terminar un do novena, luego vamos a quitar este dedo dos, metemos el dedo uno, siempre cuatro, cinco, traste dos, una vez hacia abajo, bajamos el dedo una cuerda, ahora este acorde y vamos a acabar con un sol, ok, en esta vida. Ok, y de esta manera tendríamos completa la canción. Ahora bien, solo vamos a pasar con la parte del rasgueo, el rasgueo es bien sencillo, para hacer el rasgueo vamos a hacer solo rasgueos abajo, arriba, abajo, arriba, solo que podemos apagar de vez en cuando las cuerdas, por ejemplo, vamos a hacer rasgueo abajo, arriba, apagamos. Ok, de vez en cuando podemos apagar las cuerdas, checa como quedaría. Ok. Es abajo, arriba, abajo, arriba. Bien amigos, pues hemos terminado con este video tutorial, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, no olviden comentar, compartir, darle me gusta al video y suscribirse al canal para más videos tutoriales. Nos estamos viendo pronto, bye.